Bueno y en tema de tránsito le contamos que por falta de señal ética en una ruta de la sexta región casi ocurre una tragedia. Una mujer perdió el control de su auto y chocó a una camioneta debido a las reparaciones en la calzada. Lo grave es que no había ningún letrero que alertara a los conductores. Para que vean que no hay ninguna señalización antes. Jenny Catalán, la propia afectada de esta historia, grabó este video solo minutos después de sufrir un accidente en la ruta que une San Fernando y Santa Cruz. Todo ocurrió la noche del 17 de octubre. Jenny conducía hacia San Fernando, pero sus pistas tenía algunos tramos en reparación, por lo que perdió el control de su vehículo y chocó de frente con una camioneta que manejaba Marcelo Pérez junto a otros tres ocupantes. Tal como quedó consignado en el video de Jenny, en el lugar no había ninguna señalización que alertara sobre el estado del pavimento. No hay ninguna señalización como hay en La Gloria que dice fin de pavimento y nunca termina el pavimento. Está establecido que cuando una constructora hace arreglos en una ruta no puede dejar material suelto. O sea, donde ellos trabajen, primero que todo tienen que señalizar más o menos a 500 metros con anticipación. No había absolutamente nada, ni un cono, ni un lechero que dijera trabajo en la vía o peligro a 100 metros, no, absolutamente nada. Ella incluso, la niña, contrató todo eso y tomó fotografía y filmó y realmente no había absolutamente nada. La empresa Trébol, que es la responsable de los trabajos en la ruta, comenzó a poner la señalética solo al día siguiente del accidente. Jenny les pidió una explicación y que además respondieran por los daños, pero no obtuvo respuesta. Cuando yo le expuse lo que me había pasado, que en cierto modo a ellos los involucraba, me dijo, o sea, miró al compañero y le dijo, se me olvidó mandar la señalética. Hasta el momento la empresa tampoco ha querido conversar con Meganoticias, pero Jenny ya está preparando acciones legales para que se haga justicia en este caso, que bien pudo terminar en una tragedia.